Grupo de Oro Presenta El triunfo del PRI en las elecciones de Michoacán fue determinación de los votantes y el PRD debe fortalecer sus estructuras partidistas en el ámbito estatal y nacional para la contienda de la presidencia de la república, afirmó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Pues es lo que terminaron los votos, yo vi una elección muy tranquila, una elección hasta donde tengo información, yo estuve nada más un rato aquí en Morelia para votar, pero pues se desarrolló sin violencia, sin problemas, sin mayores reclamos. Las respuestas las dio Cárdenas Solórzano a su arribo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde junto con el gobernador Leonel Godoy Rangel y el rector de la máxima Casa de Estudio Salvador Jara Guerrero inauguró la Fundación Universitaria Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En breve entrevista, interrogado sobre la manera en que apoyó a su partido en la elección en Michoacán y cómo le hará respecto a la elección presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que solamente con su voto como militante. Yo con mi voto simplemente. ¿La precandidatura de Andrés Manuel, que es la única ya para las izquierdas? Así parece, vamos a esperar las convocatorias del partido, del PRD, pero todo apunta a que él será el candidato del PRD. Pues seguramente ella tiene muchos contactos con el gobierno federal y debe saberlo. No, yo creo que hay que analizar muchos factores, pero sin duda pues fueron el sentir de los michoacanos que decidió que otro partido llegara a encabezar al gobierno. Pues el partido tiene que dar sin duda mucha atención a su organización y a fortalecer sus bases ciudadanas en todo el país. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin.